Hoy aprenderemos cómo limpiar y desinfectar el baño. A la hora de escoger un producto para limpiar el baño, debemos elegir uno que además de limpiar, desinfecte el baño. Para esto necesitaremos nuestro confiable AlcoClean, alcohol multiusos y un paño que ya viene incluido. AlcoClean, alcohol multiusos es un producto biodegradable y de origen natural, que elimina el 99.9% de las bacterias en cualquier superficie. Primero humedecemos el paño con agua, luego colocamos AlcoClean, alcohol multiusos sobre la superficie y dejamos actuar durante unos segundos. Y ahora flotamos con el paño. Después de esto enjuagamos el trapo y finalmente continuamos limpiando el resto del baño. Y así es como limpiamos y desinfectamos el baño. ¡Gracias!